Bueno, pues después de una hora de retraso más otra hora de retraso más perder una reserva en un restaurante Estamos en Copenhague, que dicen que es una ciudad idílica para vivir, pero será idílica si cobras el sueldo mínimo de 2.000 euros que cobran aquí Una botella de vino te cuesta 80 euros, un menú del día 20 o 30 Nada, vamos a disfrutar de la ciudad, llevamos aquí unos sándwiches con el embutido de España Y aquí hay muy pocas horas de día, ahora que estamos en diciembre, unas 7 horas, comparado con julio que hay unas 17 Es un cambio bestial, así que vamos a ver todo en 7 horas o vamos a intentarlo Tendremos algún día que otro más para que vamos a ver qué hay por aquí, vámonos Bueno, estamos ahora en la plaza de Konhensintorp, no sé cómo va a ser la pronunciación, pero bueno Es una plaza que está presidida por una estatua de Cristian V, que fue un rey de aquí Y además la estatua está acompañada por esculturas de Minerva, Hércules, Alejandro Magno Además tenemos aquí también el Teatro Real, que es bastante bonito por fuera Y un mercadillo navideño que rodea todo, pero ahora mismo no está abierto porque es temprano Y supongo que vendremos por la noche a dar una vuelta por aquí Pero la plaza de él es bastante bonita, tiene como una especie de verde con la estatua en medio Y ahí empieza a ver ya gente paseando por aquí Vamos a seguir viendo Estamos ahora en Niham, que es el canal este tan famoso de Copenhague con las casitas de colores Y tiene aquí un ancla que es en honor a los daneses caídos en la Segunda Guerra Mundial Vamos a dar una vuelta y a disfrutar de estos colores que tiene muchísimos Hay un montón de gente haciéndose fotos y a llevar cosas ahí para echar por los canales Pero con el frío que hace yo no sé la gente qué ganas tiene de sufrir ¿Estás sufriendo? No Y la verdad, estás sufriendo mucho No, hace un poco de frío Solo 4 grados, ¿no? Solo 4 grados Bueno, parece que por el canal de Nihab tenemos también ya mercadillos Ahora estamos en el City Hall, en la plaza del Ayuntamiento Que es este de aquí Y en la fachada tiene figuras de la mitología griega como serpentes y dragones Tiene un reloj astronómico de Jensons dentro, pero no vamos a entrar a verlo Y se puede subir arriba por 30 coronas No veo a nadie, no sé si estará cerrado hoy o qué Es una plaza bastante amplia En el que, bueno, bifurcan varias calles como el de Astroge Que es esta de aquí Que es donde están todas, todas las tiendas y es muy larga Y cruzan perpendicular con muchas calles en las que ahora mismo hay mercadillos navideños Que están todos súper chulos Hemos podido entrar dentro porque hay varias partes Y este es el Wedding Hall Que se acaban de casar Y es bastante bonito Y aquí no cuesta nada entrar Creemos que lo que cuesta es subir arriba Pero tampoco es una altura como que para que merezca la pena Pero esta parte es bastante bonita De hecho ahí se están casando otros Esto debe ser a boda por minuto o algo así La serpiente la hemos encontrado justo dentro de la entrada Porque fuera la verdad que nada hemos visto Y no sé dónde estarán los dragones estos Pero bueno, aquí están Un poco agresiva parece Y los dragones, si es que estos son dragones Los teníamos delante de nuestras narices Y no los veíamos Están aquí justo en la entrada abajo Acabamos de llegar al castillo de Rosenborg Que se construyó en 1606 creo Como residencia veraniega del monarca Cristian IV Y se puede visitar por dentro No lo vamos a visitar porque tampoco tenemos mucho tiempo Verlo por fuera es muy bonito Y tengo unos jardines por fuera que son muy chulos Así que vamos a ver qué tal está esta zona Estamos ahora en un barrio que se llama New Border Está a las afueras Debe ser que nadie viene a verlo Porque no hay casi nadie por aquí Solo locales Y fue un barrio planteado por Cristian IV Son casas adosadas para facilitar el crecimiento de las familias militares navales Y son todas naranjas No hay ninguna distinta Muy chulo para venir a verlo y dar un pase No sé por qué la gente no viene aquí No sé si no es famoso, no lo conoce, no es atractivo A mí me gusta, la verdad Estamos ahora en Castellet Que es un parque bastante atractivo de Copenhague Y tiene un montón de monumentos Y también ese molino que estáis viendo ahora mismo De estilo danés Vamos a dar una vuelta porque el parque parece bastante bonito Tiene mucha agua, mucho verde Vamos a ver qué hay por aquí Bueno, hemos venido a visitar a la famosa sirena de Copenhague Y esto es lo que hay tras las fotos que sube la gente Un montonazo de gente Aunque sí que es verdad Que a mí me ha gustado bastante La gente dice que no Que es una decepción A mí me ha gustado Y que hemos llegado y nos hemos hecho la foto Se puede hacer de muchos ángulos Y súper cerca la hemos hecho Así que genial ¿Cuánto hemos tardado en hacer la foto? Nada ¿Cuánto más o menos? Nada ¿Un minuto? ¿Menos? ¿Dos? Sí ¿Has visto, eh? Hay que saber Ahora estamos llegando a St. Albans Church Que es la única iglesia anglicana de Dinamarca Vamos a visitarla un poquito por fuera No sé si se podrán entrar ya estas horas por dentro Y de camino pues ya vamos a tirar otra vez hacia el centro ¿Dónde vamos, Laura? Al Tivoli Que es uno de los pargas de relaciones más antiguos del mundo 1843 Abre sus puertas Y dicen que es espectacular ¿O qué? ¿La has visto por fuera un poco, no? Antes Muy chulo Nos vamos a montar en la montaña Aparecemos ahí Bueno, acabamos de estar en este día tan especial Espléndido De lluvia En la ciudad libre de Cristania Que es una especie de sitio ocupado bastante grande Que tienen hasta un lado En el que dentro, en algunas zonas No puedes hacer fotos Y básicamente no se consideran ni Europa O sea, es como un estado libre ahí en medios Muy rollo todo hippie Venden porros, chocolate, marihuana y todo eso En plena calle, en puestecitos Que ves todo O sea, ni lo tienen escondido, vaya Probablemente por eso no puedes hacer fotos Y esto es como que lo tienen permitido Tengo entendido Porque hacen luego actividades culturales Esta gente para la ciudad Y como que hace la vista gorda El gobierno de Dinamarca De Copenhague, no sé Pero bueno, está curioso para verlo La verdad He hecho algunas fotillos donde se podía Y bueno, está curioso Hay un poco de todo O sea, hay casas como medio destrozadas Hay casas que están mejor Pero bueno, para dar un paseo estaba bastante bien Para tomar algo también creo que es más barato Pero con el día que hace Como que no hace tiempo para tomar nada Pero bueno, vamos a seguir dando un paseo Para ver las cosas que nos quedan Esto que veis ahora aquí es la iglesia de mármol Es un templo luterano que tardó en construirse unos 150 años Es la mayor cúpula, la más grande de los países nórdicos De 31 metros de diámetro La entrada es gratuita Que vamos a entrar a verla ahora por dentro Y la cúpula está decorada por dentro Con imágenes de los 12 apóstoles Y es de estilo barroco Es una pasada, eh, por fuera Estamos en un bar que se llama Palai Bar Para comer el típico Smolebrot Que es el pan este negro Que le ponen con cosas Y te hacen pasar a la cocina para elegir las que tú quieres Porque realmente no hay carta Y las van preparando en el momento Hemos aprovechado a pedir aquí un par de cervezas Y tiene esto pintaza Pintaza, se acaban rápido por lo visto Cuando se acaban ya no hacen más Aunque ahora van a hacer algunas más Pero llegará algún momento del día En el que ya no hagan más ¿Cómo lo ves? Muy guay Pintaza, eh Estamos ahora en la Torre Redonda Que es un monumento del siglo XVII Es una torre alta Y subirse al cambio son unos 3 euros por persona Es bastante accesible Porque hasta casi arriba es cuesta No es escalera Y las vistas son bastante buenas Se ve en toda la callejuela Se ve a lo lejos la ópera Está bien Por lo que vale está bien para pasar el rato Eso sí, si llueve yo no subiría Porque está todo descubierto arriba Vamos ahora a dar un último paseo Y nos despedimos de este vídeo Que ya no nos queda nada por ver Así que nos vemos en otro vídeo En otro viaje Chao, chao Laura, ¿dónde estamos ahora? No sé No me grabes Que luego lo vas a usar para rey En este vídeo ¿Quieres ponerle la grabación? ¿Lo vas a decir una posta o ve? No Me voy a dejar de grabar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!